Los alumnos del bachillerato en diplomado técnico en el procesamiento de la leche del Instituto Nacional Daniel Arias de Pasaquina realizaron la actividad denominada la pasteurización artesanal de la leche cruda. El Instituto Nacional Daniel Arias, dentro de su formación académica, tiene un diplomado en producción de derivados de la leche que se le imparte al bachillerato general. Sí, la pasteurización es un procedimiento que la normativa salvadoreña la exige a los derivados de la leche. Todo derivado de la leche debería de ser de leche pasteurizada y eso es que nos garantiza que los derivados de la leche que vamos a consumir son de excelente calidad, son productos inocuos y que no van a dañar a nuestro organismo. Entonces es una actividad muy relevante que debemos de hacer los que estamos involucrados en la producción lechera. La motivación es importante para los alumnos quienes forman parte de este diplomado técnico. Iniciamos con recibir la leche, luego preparamos lo que son los recipientes, luego lo que son los productos que utilizamos. Leche, en este caso el sorbete de café. Por litro nosotros vamos utilizando 3.6 gramos de café, que son dos voltitas y cada una contiene 1.8 gramos. Vamos utilizando también lo que es el azúcar, utilizamos 225 gramos de azúcar por litro y en este caso solo utilizamos 225 porque solo estamos haciendo 1 litro. Y luego lo estamos homogenizando para que vaya agarrando consistencia y claramente como pueden ver aquí lo tenemos en lo que es hielo, le hicimos sal para que el hielo perdure más tiempo. Y así es como el sorbete artesanal se va dando lo que es la consistencia y ya poco a poco, de entre 45 minutos a una hora ya está preparado. Es importante saber que el procesamiento de pasteurización es un procedimiento que la normativa salvadoreña lo exige, su aplicación a los derivados de la leche. Por esa razón se motivó a que los jóvenes desarrollen sus conocimientos sobre el tema. Cuando los compañeros ya pasteurizan la leche, le dan todos los tratamientos, especializadamente se llama biotérmico. Entonces al hacer el tratamiento térmico nos trasladan a nosotros la leche y nosotros hacemos, la empaquetamos ya sea en, esto es un medio galón, nos encargamos de producir las etiquetas. Con mi grupo de trabajo nosotros creamos la etiqueta, el nombre, también como pueden ver aquí lleva los tratos nutricionales, las calorías, vitaminas. Y las envasamos así de diferentes presentaciones, 600 ml, un litro, un galón. Actualmente son 33 alumnos que forman parte de este bachillerato con diplomado técnico en el procesamiento de la leche. Exactamente, uno de los propósitos de competir con la, o invitar, perdón, a la comunidad ganadera a estos eventos de formación académica es para informarles porque nosotros estamos trabajando como institución en esa parte con el objetivo pues de instrucar en los jóvenes pues a que se introduzcan a la parte productiva, específicamente de los lácteos. Bueno, en los derivados de la leche hay una amplia gama, como son los quesos, los yogures, los helados, algunos postres o productos dulces. Este día ellos trabajaron con sorbete artesanal que ya lo manejan bastante bien y con el dulce de leche que es una materia prima que se puede usar en panaderías, en pastelerías, en restaurantes, en diversidad de espacios donde se procesan alimentos. Posterior al evento también hubo degustación de los productos realizados por los alumnos. Para Noti 9, informó Roger Baires.